Ya viene, arrullando, la conga, de Catunga, ya viene, arrullando, arrollando, vamos, vamos ahí que es bien, vamos, ya vamos, no me dejes tirir, ya vamos, a ver, bajamos a todo el mundo, ahí. Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, por su marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. ¡Hey, hey! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, huepa, huepa, huepa! ¡Vamos todo el mundo, huepa, huepa, huepa! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo esto, eh! ¡Qué disparate! Me acuerdo de la época de la farándula, a los 15 años de 15. El trencito entre las mes. El trencito, hacíamos coleta y le condiamos al mozo para que no traiga cerveza, pero no podíamos tomar, vamos, ¿quién no lo hizo? Vamos, declaré. Melody, ¿cuál era? ¡Papá, papá, papá! Y hacernos suelos los cullares de flores. ¡Oh, wiki! ¡Oh, wiki! ¡Oh! ¡Qué lindo, eh! ¡Qué época! ¿Cuáles fueron? Hacíamos los... Para el cumpleaños de 15 hicimos dos billones. ¡Qué tremenda belleza, los cumpleaños de 15! Venían todos los familiares a cortar florcitas. ¡Todo! Mi familia hacía para el cumpleaños de 15 a mi hermana, que empezaban a ahorrar cuatro años antes. No, pero aparte se hacía mucha cosa manual, como decíamos, los collares de florcitas los hacíamos nosotros. Los centros de mesa empezaban con una vela. Ahora comprase 150 por 10 pesos chino, pero... Y ponían, empezaban a hacer las cosas antes, comprando las cosas antes para... Guardando wiki. Iban a tu y traían cinco botellas wiki y las guardaban. ¡Claro! Ya te hacía, te inflaban los globos tres, cuatro años antes. No, no, eso se desinflaba. Inflado lo guardaban, tres años antes. Ustedes eran de los cumpleaños también que le ponían como un vestidito a las bebidas, a las botellas, ¿y eso? ¡Ah, el vestidito a las botellas! ¡Y cartón! Sí, claro. Y después las tortas, infaltables. Las tortas que eran con duranos en almíbar. ¡Qué lindo! Y la crema Santillí, ¿eh? Mucho Santillí. Claro, mucho. Y las tortas con las columnas, ¿se acuerdan las columnas? ¡Ay, qué divino! La catarata de champán que ponían las copas y tiraban de arriba. Sí, sí. Yo me atoré con una torta Santillí. Y las perlitas. Es verdad, las perlitas esas que te sacaban de un frío de moneda. ¡Ay, por Dios! Te sacaban el diente y le echaban un chorro de alcohol que no sé qué era la torta que no te la podías comer. ¡Ya! ¿Sabes lo qué? Y la del cortico, los chiquilines. Había una colina que entraba así y había como una copita, la estaban esperando. 15 copitas y 15 flores. Y una vela del otro lado. Ah, la vela o flores. Entonces entraba, soplaba la vela y de este lado tomaba un sorbo. De acá soplaba la vela. Una rosa también. Una rosa era. Bueno, soplaría la vela en otro momento. Y después un sorbito. Llegaba allá la botija con un pedo que se alabía el cumpleaños y llegaba así. No, miren, no podía más. ¿Cómo? En los míos, en los míos. Claro, era de un círculo ya de otros barrios, pero... Tú sos de Colón, ¿verdad? Montes se coló en algún cumpleaños de 15. ¿Cómo? Si se coló en algún cumpleaños de 15. Por supuesto, en la mayoría. ¿En serio? No me invitaban a ninguno a mí, yo me colaba a ninguno. Me colé hasta en el de mi hermana, que mi padre no me invitó. Qué guaranjo. Bueno, vamos arriba porque sigue los focos, pero el gobierno dice que está controlado. ¿Sigue qué? ¿Los focos de qué? Los focos de esta porquería que estamos viviendo. ¿De qué va a ser los focos del alumbrado público? Bueno, vendimos el avión presidencial. ¡Pá, qué buen negocio! La ganga mismo, la ganga mismo. Lo que vamos encima. ¡Qué tremendo! Se devaluó nada más que un 82%. No, pará, no entiendo qué va a hacer el gobierno con 180 mil dólares. Salió tres lucas, tres palos verdes y lo vendieron 180 mil dólares. No se puede creer, una ganga. Un momento de rebajas, claro. ¿Así cualquiera compra un avión? ¿Lo compró usted? No, yo la tengo. A más no le gustan los baratos, ¿no? A más no le gustan los sabines antiguos. Si ha usado, no le gustan. No, no ha usado, viste que ya no tiene olor a nuevo el tapizado, todo eso. Viste que los blancos de arriba están como ya manchados. ¡Ay, Montec! Bueno, hay polémica por el boleto estudiantil también. Pero hoy habló Heber, salió el ministro. ¿Así qué dijo Heber? No, que el comunicado no representaba lo que era en realidad. Ah, bueno, bueno. Porque unos dicen que, bueno, que quieren recortar el boleto estudiantil, otros dicen que no, que quieren controlar que no viajen de garrón los que no van a estudiar o los que viven cerca. Claro. Bueno, hay que ver, hay que equilibrar. No se puede perder la cosa del boleto estudiantil, que es tanta lucha que vos, ¿verdad? Pero, ¿con quién? Está por salir Sergio en cualquier momento. Pero, ¿cómo van a sacar el boleto? Bueno, Nacional, Nacional, atenta, Cuca. ¿Qué pasó ahora? Jorge Giordano dirigirá el equipo en el intermedio y se suman algunas altas. Felicitaciones, Jorge Giordano, productor de aquí durante muchísimos años. No, no. Padre del Facu y ahora director técnico de Nacional. ¿Vos sabés que yo sabía? ¿Cómo fuma bajo el agua tu viejo, eh? Fuma bajo el agua. Porque no sabe nada de fútbol. ¿Cómo lo pusieron ahí? Ya como vos, Facu. ¿Cómo? ¿Eh? No hay que saber. ¿Vos sabés que capaz que te lleva a jugar a boda Nacional como la de Facu, no? Dale. No, él es estrella del Tigre. Él es estrella del Tigre. Bueno, arriba, Jorge. Cualquier asistencia que pidas. Anestesiólogo. Voy con la valijita. Bueno, esto es una noticia. Anestesiólogo. Anestesiólogo. Ah, va a dormir a los jugadores. No, yo para anestesiar a los hinchas que se queden tranquilos. A Cuca, a Cuca. Bueno, la primera dama, Loli, visitó Maldonado y ¿saben lo que hizo? ¿Qué? Mirá, mirá la voz. Mirá la voz, Facu. Mirá la voz con tu propia cámara. ¿Qué está haciendo? Estás subido a una escalera retirando los carteles políticos que se usaron en la selección. Ella mismo subía a la escalera. Eso es humildad. Ah, porque ella mismo fue a sacar los carteles. Igual, por suerte, hubo pocos, ¿no? Hubo poca cartelería en esta campaña. Menos mal. Sí. Hubo igual, ¿no? Pero menos que... Bueno, la esposa del presidente recorrió el departamento para comenzar a bajar la cartelería partidaria que quedó de la selección. Mirá vos. El que no estaba muy contento era el esposo, Luis. ¿Por? Loli, no vendas más humo subiéndote a la escalera que en casa me haces hacer todo a mí. Lanchar, ensenar, cambiar las perillas. Vito que estás siempre con las perillas. Bueno, esta es otra maravillosa. Mirá, Facu, te la voy a mostrar a vos primero porque te doy las primillas a vos, Facu. ¿Qué es eso? Este, muchacho, es Brasil. Policía encuentra dinero escondido entre las nalgas de un aliado de Bolsonaro, que es este moreno. Pero es un aliado que es, la semana después, se llama Chico Rodríguez. ¿Viste que los asesinos siempre son chic? Una semana después de que Bolsonaro dijera que la operación Lavallato había terminado porque no había corrupción en su administración, un senador que ocupa el cargo de líder parlamentario adjunto del gobierno, fue capturado en un operativo de la Policía Federal en su casa con dinero oculto entre las nalgas. No, no, se confundió, pensó que era el cajero y lo metió ahí. No, vino la policía y, claro, le dice, ¿qué hace ese dinero ahí? Me quedé sin papel higiénico. Dice, y bueno, me lo pido por lo que puedo. No, por favor. Vengo con un casting para una película. ¿Cuál? ¿Papillón? Dice el señor. Tras la operación Rodríguez, dijo creer en la justicia divina y humana. Acusó a gente malvada de intentar empañar su imagen y garantizó tener un pasado limpio. Lo que no estaban limpias eran los billetes, ahí. ¡Fuicho, Montes! Militares retirados que ocupan cargos públicos, cobran jubilación y sueldo. ¿Sabían esto? No. La mayoría de los puestos son ocupados por integrantes de Cabildo Abierto, cuyo líder prometió reducir los salarios públicos. ¿Te acordás que no hay aumento para los salarios públicos o coso? Y bueno, y hay militares que cobran el sueldo, la jubilación y también el sueldo por estar en la cosa pública, sean senadores, sean lo que sea. Son 270 mil pesos por un lado y 100 mil por el otro. No es tan aplauso. Tampoco, tampoco es para poner el grito en el cielo por 370 mil pesos. Claro. Para andar escrachando gente. Escuchame. Además son jubilados, si no hacen dos laburos no llegan a fin de mes. ¿Qué querés? Que coman polenta y arroz como todos los otros jubilados. No sean mal. No sean mal. Presentan del fin robot que podría reemplazar animales en cautiverio en parques temáticos. Esta es linda, ¿eh? Bueno, sí. Claro. ¿Cómo no? Ya fue el concepto de zoológico, tendría que desterrarse. No, pero si son robots. Pero si son robots. Es una atracción. No, sí, ya sé, pero igual. Claro. La escultura en madera, lo mismo. Una compañía de ingeniería estadounidense con una división de animatrónicos, se llaman estos animales electrónicos. Bueno, estos pueden reemplazar en parques temáticos, en lugar de los animales salvajes, en cautiverio. Los nadadores, por ejemplo, vas a nadar y podrías estar nadando, bucear con enormes tiburones blancos o incluso reptiles que llegaron a los mares en la era jurásica. Ah, está buena la experiencia. Está bueno, ¿sabés lo que es? Sí. Ya sabés, ya sabés que son robots, no es lo mismo. No es lo mismo, pero ya sabés que por lo menos no te van a mamar. Ahora, se le tranca el chip o algo de chavito. Ah, no. Está bueno. A mí me gusta. Claro. Para que se revele en la máquina y te come bien pie crudo. Ay, ahí. Claro, tatita. Ay, mamá. Qué bueno esto de los robots. ¿No podrán inventar perritos robots, por ejemplo, que ya vengan y sepan hacer caca afuera, no abajo de mi cama, por ejemplo? Sería importantísimo. Sigue con el monstruo. Ah, no sabés que no tiene. La chelita se llama, chela. Chela. La chiquita, así. Ay, pobre chela. Y le encanta hacer caca abajo de la cama. Pero es al principio. A peor yo tengo que inside la cama. Ah, va a llegar. Entonces, para llegar al medio. Un campo minado. Para llegar al medio, tengo que tirar dos o tres empleados que saquen la cama. Ay, go. Ay, go. Este... ¿Un marango? No, pero sabés lo que... Ah, los empleados los dejo si duermen abajo de la cama. Este... ¿Para cuidar que no venga la perra? No, para limpiar. Todavía acá te le pregunto, en serio. Claro, claro. Este... O suegras robots que no hinchen los quilotos, no pueden inventar que ya venga programada. O camarógrafos. Camarógrafos robots. Uuuh. No, no, pero eso estaría bueno para no tener al Facu tirado ahí todo el día, que parece que está pidiendo plata para el Juda. Escuchá, pibe. Tomá, pibe, tomá. Tomá, pibe. Rebuscate. Después vamos a poner robots. Vamos arriba. Me voy a buscar a Angiolini, que vamos a hacer la noticia cantada. Que se me duerme, si no. Vamos para ahí. Vamos arriba. Devolvemelo después, ratón. ¿Eh? ¿Una luca? ¿Una luca le dio? ¿En serio le dio? Sí, ¿le dio? ¿Virá? Opa. Caramba. Capaz que porque viernes. Está duro.